Hola a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Dark Souls 3 con el compañero que ya está haciendo de las suyas Y pues... Vamos a volver, vamos a volver y vamos a volver de la manera fácil Que es... Versar el pan Exactamente, como tenemos dos Me voy a usar el círculo de la muerte Me vamos a volver aquí, porque vamos a mejorar la chigatana Y voy a dar el fragmento de frasco de Estus al herrero Pero luego a la larga vale más la pena, hay un refinado que te sube el escalado con destreza Entonces, ahora mismo no, ahora mismo me vale la pena el burgo, aunque no escale, porque no tengo apenas atributos Pero cuando suba de nivel, pues valdrá más la pena este Vale, y ahora Y ahora Vamos a buscar El sitio En el que vamos a usar la llave de celda Que no de link Ya, eso lo dejamos claro ya Claro Bueno Tanto como transparente, no ¿Por qué se llama agua clara cuando es transparente? Uff, porque puede estar muy turbia el agua Pero entonces ya no es clara Claro, pues es la diferencia ¿Qué es bueno? Nada, a no ser que pongas algo malo al lado Pues lo mismo El agua clara es la que nos... Nadar siempre es bueno Si tienes un té de un tibolón detrás, nadar es el agua ya Oh, fallao Bueno, pues nada, me voy Adiós Me voy Jejeje A ver si aún no te lo van a liar No, sí, sí, me van a seguir No, no De eso estoy seguro Pisa la cabeza Le he pisado y le he hecho daño, además La vas a liar No, no, lo estoy haciendo mala idea Porque sé, de buena mano, que no pasan las escaleras Jejeje, estás viendo eso, ¿no? A pesar de la caída de frames Lo estás viendo, ¿no? La estás liando por allí Y eso significa que las almas son para mí A ver, me gusta Si tienes la espalda, ¿no? No Oye, esto es una estupidez, como una casa No llega, vale A ver, tú Dispárame ¿Vale? ¿Sabes que ahí está mirando? Este estaba ya haciendo al tonto Y yo a lo mío Y ahora el otro No, pero el otro es un debilucho que es, ¿eh? Para rota Y no me voy a curar por ahora Uh, qué chungo No me curro, porque voy por aquí Es un malote Porque sé que este me va a pegar Chuea, chuea, chuea Salud Uy, pues creía que estos me iban a pegar Ahora sí que me curo Espera, espera, espera Porque esto... Ahora viene una zona Que esta me la sé Porque sufrí mucho Y espero no volverla a sufrir tanto Sí, sí Acálat upbringing No voy a comer No voy a comer No voy a comer ¡Toma! ¡Pues me ha saltado el bicho Zungo! ¡Vale! No, ya volveremos, ya volveremos. Piensa que... ¿Has visto que había un item en el tejado, no? Sí, pero si tiene que lo puedo recoger ahora, sacando por ahí. No, no hagas spoilers a la gente. Si yo me sé los caminos, pero... No voy a ir por ahí todavía. Vamos a abrir el shortcut. Ahora he sido yo el de la spoiler. ¿Qué? Hombre, supongo que tampoco es un spoiler cuando... Obviamente has visto que hay un item en el botón. Y que estás al lado, pare con pare. Sí, eh. No, pero Dark Souls a veces te hace eso... Y luego tienes que matar tres bosses antes de poder dar la vuelta... Para llegar al sitio donde hay un objeto. Sí. Entonces, pues no tendría por qué. Cuchillo arrojadizo. Muy útil. Vamos. A veces sí. A ver, a ver. Hola. Uy. A ver. Pero esto puede llegar a ir. No, no, no. No, no. Parry con este no funciona. A ver. No. No, no funciona. No funciona. Yo esto con la teoría de que no puedes hacer parry cuando tienes que ir al lado contrario. Al contrario a donde eres tú. Bueno. Porque sería muy guay hacer así. Blah. Porque el otro ir así. Bueno. Yo lo que espero es que la gente haya reconocido este lugar. Es el inicio de todo. O sea que cambiaremos de hoguera. Y ahora me voy. Y es el típico camino que vas ahí y dices... No se abre por este lado. Vas a otro lado y dices... ¿Cuántos otros lados hay? Sí. Sí. De hecho ya salió en un vídeo. No se abre por este lado. Y yo, bueno. Pues ya iremos al otro lado. Sí. Pero es que te encuentras luego otra vez. Lo mismo parece que es la misma puerta. No, no. Pues esa todavía no la he abierto. Fíjate tú. ¡Oh! Pues mira. Me saltó un ítem. Flor verde. ¿Quieres una flor? Te la regalo. Es romántico. Pues... A ver. ¿Sabes cuando hemos hablado lo de que intercambié el botón de saltar por el que no era de saltar para poder fijar objetivos y todo aquello? Pues ahora necesito saltar. Y gira en la cámara. Claro, porque es que no es el joystick que toca. Pero, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué hace un toque a la cámara? Pues que el de saltar antes era el de moverse. Y ahora para mí el de saltar es el de la cámara. Y cuando lo he ido a apretar se mueve a la cámara. ¡Puta! Vamos a ser valientes. Cuando yo hice eso, caí al lado del bicho este. Y me tengo una paliza que te caga. ¡Ja! ¿Por qué no te aviste? Que falso es esquivar. ¡Malo! En la mayoría de las cosas son más falsos. ¿Cuánto tienes, tío? Pues no ha sido para tanto, ¿no? Y me ha dado drop. ¡Pragmento de titanita! Sí, pero lo ha dado. ¡Puta amo, tío! O sea, al menos la primera vez que lo maté. Estoy desorientado. Lo he matado. Ya. Yo es que estoy en trance. Tío, es decir, la primera vez que lo maté le quedaba una hostia. O sea, nada. O sea, lo típico que dices. Se ha quedado uno de vida. ¿Cómo puede ser? Claro. Y la segunda vez que pasaste por allí fue como... ¿En serio esto era tan difícil? No, simplemente salió la torre de luz. ¡No! ¡No te ha pasado lo mismo! Y encima caigo en plan chumbo. ¿Por qué? Lo voy a conseguir. Spoiler. Se muere. No, no. Bueno, el contador de muerte es que se vaya preparando, pero... Pero no, no voy a morir aquí. Voy a morir más adelante. Se apete más a la pared. Ahora casi. Ahora casi. El siguiente ya es que sí. Ahora tienes que cerrar un poquito más atrás. Eso díselo a alguien... O sea, ¿tú no me has visto la postura que pongo en los dedos cuando vayas a entrar? Sí, es la postura que tenía yo cuando jugaba el matehunter. ¡Ay, qué pesado con el matehunter, matehunter! ¡Ay! ¡Jame mate con el matehunter! ¡Venga! ¡Vamos para aquí! ¡Vamos para allá! ¡Oh, oh, oh! ¿Ves cómo ahora me iba a salir? Tuve tus drogas, tío. Matehunter. Ahora vamos a morir de verdad, ¿eh? Porque sé lo que hay. Y lo que hay es muerte y destrucción. Muerte y descompudir con eso. Le hechazo igual. ¡Oh! Yo quiero un cuchillo ahora. ¿Ves? Para eso sirven los cuchillos. Pero no. No tienes algo más incendiario. Porque solo quiero atraerlo. No quiero destrozarlo. Bueno, si lo destrozas, cuando lo atraigas, no lo muestro. Hostia, pues me quita bastante, ¿no es esto? Ya no. Iba a hacer de arquero, pero he dicho nada. Es complicado hacer de arquero con un cuchillo. ¡Eh, je, je! Otro escudo, es que todo el mundo. Y ya tú lo sabes, solo quiero joder. Sí, 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 sí. Pero... ¡Tamina! ¡No! Sigo en plan navi. ¡Hijo de puta! Perdón por las palabrotas, pero... Como estás capaz de esquivar la misma la manera. Yo también. ¡Venga, ven! ¡Venga, ánimo! ¡No te motive! ¡Venga! ¡Ah! ¡No tengo esto! ¡He tirado una bomba ahí! ¡Le he añadido los especiales! ¡Fuck! Vale, pues ahora a esto lo tenemos que matar sin vida. O sea que vamos a ir... ¡Tira las bombas! Que no, que soy un mercenario. Los mercenarios son unos traidores. ¡Por eso! ¡Espera, espera! Los traidores hacen esto. ¿Vale? A mí me oyen desde la Miria, tío. ¿Vale? Así es como pelear un traidor. No con bombas. Así. ¿Qué te ha pasado? Pues que lo he matado. ¿Cómo? ¿Te lo he dicho? ¿No te ha visto? ¿No se ha remotado? No ha sabido ni de dónde le ha venido la hostia. ¿Sabes qué es lo que te dice tu madre? Te voy a dar una hostia que no va a saber ni de dónde te va a venir. Pues así. Si el típico chalacroazo... ... ... ... ... Pues ese no lo ha sabido. Y a este le vamos a hacer lo mismo. Así que vamos a tener paciencia. Piripiripi. Me acabo de dar cuenta de que el item aquel que me has dicho que me he dejado y que yo te he dicho que vale. No, no. Aprovecha. Ahora cuando este se da la vuelta ¿Vendrá hasta aquí? ¿Vendrá hasta aquí? Tiene mucha pinta Sí, ¿no? No, 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 se da la vuelta Se da la vuelta ¿Por qué no te oyen? ¡Mierda, es que me ha oído! Es que no te oyen, no es normal que no te oiga ¡Oh! Hay una oportunidad de que te cantes ¡Dale! ¡Ahí! Es que ahí le puedes hacer esto Cuando pasan estas cosas Pues sí, te da la armadura al que diste ¡Me ha dado dos! No me había pasado nunca todavía hasta ahora, ¿eh? Me los iban dando así de uno de uno y tal No sé, no me interesa Sí, sí, ahora voy para allá Es que es por aquí, mira Sí, sí, está en la etapa, es obvio Oye, hoy no sé qué me pasa con los frames, ¿eh? No me pasa... Esto de los otros días no... Hombre, ya puede ser por grabar y eso ¿Dónde era el ítem? Eh... Por otro camino a tres ¿Qué quiero decir? A las cositas por fin Estamos a la renta Estamos los dos flipando, ¿no? Pues ahora vamos a ir A por uno Que este sí que sí Que tiene que ser No imposible Sino lo siguiente Matarlo Tal como estoy Porque aunque le pegue Todo el combo entero No le voy a quitar ni la mitad de la vida ¿Vale? ¿Lo ves ahí? De espaldas Con muy mala leche De hecho me mintieron en los comentarios Cuidado con los que tenga los ojos rojos Lo estoy viendo de espalda y le veo los ojos rojos Yo creo que estoy esperando en ti Nada más que te hace el tipo ¿Por qué? Porque soy puto amo haciendo esto ¿Por qué? ¿Cómo me estás trasladando de mala manera? Y sí, los de los ojos rojos... ¡No! Mira, ¿ves? ¿Ves los ojos rojos ahí? Lo que te digo Los de los ojos rojos parece que no he detectado saquillo Por no decir que... No, pero he sido bastante pro No me digas que no he sido bastante pro en este trozo Yo estaba flipando por aquí ¿Sabes qué pasa? Que aquí La primera vez que llegué Estuve dos horas y media muriendo O sea, llegaba y el primero De la lanza me mataba Llegaba y el primero De la espada me mataba Y así, una y otra Y llegué a un punto que dije Pues esta zona Se va a convertir en mi zona de farmeo Así, tal cual Y me hice tan pro matando caballeros Que puedo farmear caballeros Pero solo los de esta zona Tiene sentido Sí Ahora, cualquier otra zona A la que vaya me matan ¿Ves? El mismo caballero este de aquí Es capaz de matarme Los de la otra zona no Y es el mismo bicho ¿Tienes que los hombres de la zona actual? Sí Bueno, total Que esas fueron las cosas que me pasaron Y no sé por qué estoy yendo por aquí Porque sinceramente He abierto el camino para aquí He abierto el camino Y claro, me tenía que transportar de hoguera Y me ha traicionado No, hay dos Oye, esto está un poco chunga la gráfica Sí, ya puede ser A ver Volvamos a la hoguera Ahora es cuando no puedo Porque me perseguí a alguien Muy bien Venga, la jean Genial A uno con daga Tú metele el golpe fuerte Que seguro que le das ¿Ves? Como este Oye, oye, oye Tú miras lo que quieras Pero el tío de la katana Hace eso ¿El qué? Tú vas con armas rápidas Y el tío te pega un solo a jugar Ah, ya No, sí, sí 12 muertes Me contaron en ese vídeo O sea No, ya, pero porque tiene más alcance Es decir, la katana Aunque no lo parezca Tiene mucho alcance No tanto como una alabarda Pero Ojo Déjala estar Entonces Como hace golpes Tanto de estocada Como de Como de área Es bastante versátil A mí me gusta mucho Pero me gusta mucho por eso Porque es versátil Le sirve un poquito para todo Esto era Era aquí Sí, era aquí Y además vamos a hacerlo en plan pro Que es así Así Este ahora me ve Se va para arriba Yo hago así Yo la preguntaré tú Porque nadie se carga a los esclavos ¡Mierda! No está aquí el ascensor ¡Ascensor! Bueno, ¿qué? ¿Vienes? Sí Ah, te tira por la mujer Te matas por caída No, si se va a venir conmigo Ahora verás ¿Te apuntas a la fiesta? ¡No! ¡Qué bueno, tío! Y me ha dado bro Que más burda Vale, ya está ¡Qué bueno! Esta ha sido buena, ¿eh? No te la esperabas ¿A que no? Pues yo tampoco Joder, con la gráfica En serio Claro que sí Gaijin Tú métete en una emboscada A gastarte toda la estamina Es lo mejor que puedes hacer En una emboscada ¿Puedes creer que me mato A los caballeros sin que me toquen? Y estos que llevan espadas rotas ¿Me pegan? Solo en mí O en ti también ¿Tú qué es? Sí, un picho fuerte Suelen ser más grandes Me he gastado Efectos especiales Es que me gustan los juegos especiales Es un gesto de frustración Sí, por hacer eso Ahí le roto todo el filo al arma Si el juego fuera realista Ahora me habría puesto ahí Arma rota Sí Y muñeca rota también Posiblemente Sobre todo si salta a la punta Y se le clava en la cara Ya, ni muñeca ni hostias Me mata ¿Haces un golpe así en la pared? Sí Esa es la escena de un roche ¡Pla! No, pero Pero va negro Yo creo que es que los caballeros lo quieren negro Es que ya hemos vio mucho el polvo No tanto No tanto En este vídeo no, ¿eh? En este vídeo no Pero no lo vio No, pero hoy estaba calentando Ya me has visto calentar Yo te estoy viendo fallar mucho Es el auto-puntar, quiero decir ¿Por qué tienes que auto-puntar, tío? ¿Tienes mi niña parando? Pero mira, ahora se ha dado cuenta De que le estaba disparando a alguien Ha sido el palo, tío Que estoy viendo flechas por el otro lado Todo el rato Y no Y no Ahora vamos a ir a dos mal También No No, no No, no Joder, puta Se ha curado Se ha curado Se ha curado Se ha curado Me ha hecho el ataque Vale, no pasa nada No, ya es nada Sí, pero ya me ha gastado Y otro Vamos Vamos a por ese No, no, no No, no, no Sí, es como cuando en el Dark Souls Te vuelves humano Pues aquí te vuelves latente Y te aumenta así La vida máxima Y puedes invocar O sea, te metes en el online Después Cuando vayamos a ir a por el bot Me haré humano No sé si invocar a alguien Porque no sirve de mucho Pero bueno A ver No me veas No me veas No me veas No me veas Ahí, ahí, ahí No, porque no está el joystick a tope Bueno, lo has visto, ¿no? Es frustrante No, no, es guay Admite que me ha salido tope bien Sí, sí Mierda Toma Ja Ven, que ahora tengo toda la vida Aunque me pegues No te servirá de nada Venga Venga, el último golpe Sería el equivalente De Mi caballero negro Uy, va la hostia, chaval Te he dicho tres cuantos Seguiría con decir algo Pero ¿Qué coño está haciendo? Apártate de ahí Sí, 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 sí Tranquilo Se hace muy duro Me voy Estaba sin estamina No podía hacerle nada ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sí, 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 sí Y ahora pego un trago Para celebrar Lo normal Uh, qué lástima Muertos Y un pacto Venga Pues que te den Y aquí si hay tantas manchas Es porque más adelante Será importante eso de quemar las cosas Porque fijo que sirve para hacer Para que salga algún bicho o algo Pero yo, pues Lo descubrí sin querer Por eso de que tienes una chica tan al fuego Pegas un golpe para romper un candelario O alguna historia Alguna historia Candelabro Candelabro Hostia, es verdad Eso se llama Lapsus linguae Sí ¿Comprende? ¿Qué? 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 ¿Cómo que en el otro vídeo Te venía uno y te ataca por la espalda? ¿Eh? 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 Que no tengo estos Ni aquellos Ni los demás Espera Pues ahora Con este lo vamos a hacer más guay A veces los vistas te dan estos ¿Qué dices? Porque oyes A veces No sé Sale como una hora Y no Como si es un instrumento Pero es raro ¿Tú pones mensajes en el suelo? ¿Eh? ¿Pones mensajes en el suelo? No No me molesta en comprar nada En principio Cuando pones mensajes en el suelo Y te valoran positivo Consigues esto Ah, no Básicamente porque me da pez Eh ¿Tú cómo me ves? Eh Muerto Sí, ¿no? Vamos a ponerme una ascoa ¿No os llevo? ¿Ves? Aquí venía de puta madre Las compañías El mundo Sí, pero no pasa nada Porque ahora me voy a curar Y me voy a hacer el boss Entero Así ¿Vale? Taigini don't fire Así, así, así O sea, tú te has quedado flipando ¿No? Desde el palo Los tiene cuadrados No, no, no Este tío va pa'lante Como un loco Pues sí No, no, no ¿Qué es eso de este bicho? Usando solo tiramante No, yo a este bicho lo maté a la primera O sea, con mi otro personaje Fue a la primera A ver, que haces tú Pero fue a la primera Entonces ahora ya voy confiado Y por confiarte en Dazol Lo que ocurre es que te matan Sí Todo el mundo lo sabe Vosotros lo sabéis también Aquí está ¡Perrito! Bueno, bueno, bueno Perrito Perrito no sé Yo Tiene malas polgas Eso es fecha Tampoco lo creo Porque una puga En ese ambiente tan hostil No podría sobrevivir Venga, va, ven Así no, eh Así no Así, sí Cuidado ¿Y tú dices? Tampoco Eso es muy lento Pidiendo con paciencia De un estratega Ahí, ahí, ahí ¿Pero dónde vas, bicho? Acá lo dice Toma la opción Bueno, bueno El primero Eh, que se ha enfadado Sí, también Toma Eh, eh, eh No me... Uy, no No, cante yo Todavía Yo he esquivado A ver Sí, sí No sé ¿Me ves saltando para atrás? Muy loco Me queda media vida Y él también Pues yo creo que es una lucha Bastante justa, ¿no? No Él es enorme No es justo para nada No Madre No hubiera venido bien un Estus Ahí, la verdad No Tengo que admitir ¿Qué hay? ¿Un Estus? Hola a todos Aquí estamos de nuevo Vamos a recuperar las almas Y todas esas cosas Con el bicho Y a ver Eh Eh, 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 eh Eh, eh Lo has Bichito Venga Venga Pues me he protegido Oye Me lo parece a mí O antes yo iba mucho más on fire Es que antes yo iba a los asco No, no Pero antes no me ha pegado Hasta que le he quitado la mitad de la vida Ya Lo estoy cabreando No me ha pegado una mala idea Es congelación ¿No? ¿No vas? ¿No vas, bicho? Ah, me he quitado Oye 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 Te ha enfadado mucho, ¿no? Tú Me la he quitado la mitad de la vida Sí, sí Pero se ha enfadado muchísimo Para eso O sea Es lo normal Él a mí me la ha quitado toda Quiero decir Coño No es normal O sea Te la ha quitado toda Has muerto Así Tocando la mitad de la vida La va a bajar la mitad de la vida Que me desconcentro Que me desconcentro Olo, 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 olo Estus, estus, estus Estus Y aquellos No, no, no Vamos, no Estus, estus, estus No, no ¿Cómo ya? Con los frutatis No Cago en la leche Que no era tan difícil este boss ¿En serio? Asco, asco No 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 puede ser No Ayuda No Aquí ni un poco Vamos a ver Explícate Lo único que era amarillo Que va Hay un montón Hay un montón Creo que La ha decidido darle Uy, ya se están jugando Es que creo que le has dado Un ecotimbale Creo que le has liado Mucho Pasa nada Ahora vamos a ver Pues venga Más gente Más gente Míralo, míralo Que va todo flipado para allá Ya Se ha llevado la hostia ya Pasa nada Se pueden curar Vamos, vamos Ah, mira Ya no me dejen mocar más gente No, salgo A ver Ojo de que no está Toma, tío El otro no ha venido No, salgo No, si ya está aquí Pues ahora Vamos para adentro Hola Vámonos para adentro Ya está Sí, eso lo pondré Venga, bicho Pasa nada Anda, pégale a ellos A mí Déjame tranquilo Uy Se enfada Se enfada con ellos Qué guay ¿Cómo no ha caído ya? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No 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 No, estaba seguro ¿Sabes qué? Que vamos a hacer lo que hacen los jugadores cabrones de Dark Souls ¿Qué es? Tira No, no Dejáselo a ellos O sea, se lo dejo Yo me quedo aquí A salvo Ya podría pasar Va, mejor le pegamos en la pata Aquí En plan Oh, pues podría Venga, va Creo que no le ha gustado Estaba distraído Con mis bombas Y ahora no tengo los Estus Estus Hola, uno menos Hay que ponerse en serio, entonces Vamos a pégate Tío Puro Ya puede ser ¿Por qué te está ayudando? ¿Porque lo maté? No sé ¿Qué sentido tiene? No, pero este Pues no lo sé Sí, igual es un NPC Vale ¿Pero qué sentido tiene que...? Pues ya lo hemos matado Oye, ha sido bastante divertido trolear a aquel Porque al final lo han acabado matando Básicamente Bueno Vamos a descansar en la hoguera Y yo creo que no vamos a continuar Este capítulo lo vamos a dejar aquí Así que Por favor No me hagas cosas por detrás En esta despedida Que ya Ya te había visto en el otro Pero No, por favor Vamos a despedirnos de la gente Saludos Saltad la alegría Venga, va Ponemos este Nos vemos en el próximo capítulo Adiós Adiós Y mientras esperáis el próximo capítulo Aquí os dejo un par de recomendaciones De otros vídeos del canal Espero que os gusten ¡Adiós! ¡Adiós! Y mientras esperáis el próximo capítulo No, por favor ¡Adiós! Gracias.